La mataron a pedradas, ¿por qué no le dieron un balazo y se acabó? ¡No! ¡Era golpearla que le doliera! Imelda Virgen, yo creo que primero que todo era mi hermana. Porque Imelda podía haber sido muchas cosas y era muchas cosas. Era psicóloga, ella había hecho una especialidad en terapia gestal, en íntegro, y con una especialidad en terapia gestal infantil. Además, se había preparado como instructor de yoga, era ilustradora, también participaba en actividades que tenían que ver con la sida, también era una activista en pro del medio ambiente y de los animales. Pero yo creo que lo más importante de eso era, era una parte de una familia. Y entonces, pues era mujer, era amiga, era hermana, era tía, era un ser humano. Un ser humano con muchas ganas de vivir. El domingo 29 de septiembre se cumple un año del homicidio de Imelda Virgen. Un homicidio que a pesar de tener todos los protocolos para ser considerado un feminicidio, la Fiscalía no lo ha tipificado como tal. A un año de la muerte de Imelda Virgen, las investigaciones no han avanzado, y aunque organismos civiles registran hasta 76 casos de feminicidios en 2013, la Fiscalía General del Estado solo tiene registro de 7 casos. De acuerdo a la abogada coadyuvante del caso, Alejandra Cartagena, la primer ministerio público encargada del caso era insensible e incapaz con respecto al caso de Imelda Virgen. Posteriormente, la familia interpuso una queja ante la Fiscalía para pedir el cambio de la misma, pues sus actuaciones no estaban ayudando. Nos enteramos y se nos parece un asunto muy emblemático, porque es el primer feminicidio que hay en Jalisco después de la tipificación del mismo. Nos encontramos con un ministerio público insensible, incapaz, incluso que en algún momento hasta regañó a los familiares de Imelda, ¿no? Entonces nos pareció muy desafortunada el trabajo de este ministerio público, aparte de que parecía más bien que estaba del lado de los inculpados, que siendo la defensa de la familia de Imelda. El delito de feminicidio en Jalisco fue tipificado el pasado 14 de agosto de 2012. La iniciativa había sido presentada por la fracción del PR de Jalisco desde un año antes. Actualmente, el panorama para la justicia ante un caso de feminicidio se ve desolador. Desde la aprobación del feminicidio como delito en el Estado, la Fiscalía solo ha reconocido ocho casos, de acuerdo a la académica de la Universidad de Guadalajara, Guadalupe Ramos Ponce. No se han realizado las consignaciones suficientes en el tema de feminicidio, como feminicidios estos casos. A nosotros nos preocupa que solamente son ocho casos los que se han analizado. La ley establece, el tipo de penal establece que todos los casos, todos los asesinatos de mujeres deben considerarse feminicidios hasta demostrar lo contrario. Es decir, se tienen que revisar, se tienen que estudiar, investigar bajo el protocolo de investigación de feminicidios y hasta entonces descartarlos. Hasta ahorita te digo, nos preocupa que solamente son ocho casos y lo que nosotros estamos solicitando ahorita vía ley de transparencia y vía investigaciones que estamos realizando es el acceso a esos expedientes y estamos solicitando a la Fiscalía que nos dé los argumentos del por qué en esos ocho casos sí y por qué en los otros casos no. Organismos civiles hacen un llamado a las autoridades locales, no solo a la Fiscalía, sino al Ejecutivo y a los institutos de mujeres, para que presten mayor atención al tema y así evitar que se minimice el delito de feminicidio en Jalisco. Música Gracias por ver el video